Generar toda una jornada, yo diría una cruzada a partir de todas las herramientas con las que cuenta hoy el Consejo Mundial de Boxeo para detonar, uno, un combate frontal contra las adicciones a través del deporte. Dos, programas intensivos de capacitación, de apoyo, peleas donde se va a promover que vengan deportistas de excelencia a nivel mundial a nuestro estado, a poner el ejemplo para que el deporte se convierta en una punta de lanza, no solamente en las condiciones sociales sino en las condiciones de aspiración para que los chapanecos sepamos que hay un camino para nosotros.